Muy buenos días, un placer saludarlos y bienvenidos a otro podcast de La Corte Medical. Hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Dana Pérez Tamargo, quien nos acompaña desde México. Dana es la jefa de nutrición oncológica en el Instituto Nacional del Cáncer de México. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Samantha. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y es un gusto estar contigo. Pero, fantástico, al contrario, un placer, un honor para nosotros que nos hayas dedicado este espacio. Entonces, vamos a entrar un poquito ya en cuanto a lo que queremos discutir hoy, Dana. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre, resumen, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a este puesto tan importante que ocupas ahora, que es jefa de nutrición en el Instituto Nacional del Cáncer de México? Bueno, pues, para hablar un poquito de mí, este, bueno, tengo que comentarte también algún logro muy importante, que soy mamá de dos pequeños. Entonces, también mezclar la parte personal, el ser mamá, con la parte laboral, pues, también un reto, pero es muy bonito cuando conjuntas todo, ¿no? Entonces, eso también es, te lo comento, porque al final de cuentas, la familia, pues, siempre es el impulsor también de tus logros. Claro. Entonces, realmente siempre he recibido apoyo de mi esposo, mis pequeños, mi mamá, de todos los que me rodean, para hacer mi trabajo con amor, este, y con dedicación oportuna en todos los sentidos. Como ya lo mencionaste, pues, sí, actualmente soy la jefa del Departamento de Nutrición, aquí, este, en el Instituto Nacional de Cancerología, ya con una experiencia en el instituto de casi 15 años. Yo entré desde que era alumna de servicio social al instituto y de ahí me enamoré de la, de la nutrición en el paciente oncológico porque realmente es como la nutrición, digo, en todas las esferas de la sociedad, perfectamente necesaria, pero me di cuenta que en un paciente oncológico de verdad es radical, este, e indispensable poderla, pues, brindar a este tipo de pacientes. Entonces, yo entré aquí desde mi servicio social, soy licencia de nutrición, tengo una maestría en, en ciencias de la salud, en investigación clínica y un doctorado en ciencias médicas que a lo largo, estando combinando mi parte profesional dentro del instituto, posteriormente en las tardes, pues, me iba a estudiar. Digo, así fue como que me fui profesionalizando todos estos años en diferentes tipos de pacientes oncológicos porque no solamente es un paciente oncológico, hay diversas patologías, diagnósticos oncológicos que los que uno también como, como especialista se tiene que ir formando. Entonces, ya después, pues, agarrando experiencia, pues, ya, este, se dio la oportunidad dentro de, de, con el apoyo de todos los directivos, mis compañeros, entonces, este, me ofrecieron el puesto de la jefatura. Para eso, déjame, te cuento que acaba de nacer mi bebé, entonces, el chiquitín, entonces, agradecí mucho la, la, la oferta y la invitación, pero, pues, también ahí prioricé un poco más al, al pequeño y me dijeron, no, es que, de verdad, queremos y, 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 y agradecemos con honestidad de que ahorita en estos momentos, pero yo creo que sí puedes. Entonces, pues, dije, bueno, ok, sí puedo, entonces, por eso digo que es un apoyo en conjunto de todo esto y la verdad es que lo he disfrutado mucho y, pues, ya llevo en la jefatura alrededor de siete, ocho años, me parece. Entonces, aquí estamos. Es un hospital grande para los que no conocen, más o menos, ¿cuántos pacientes recibe o trata el instituto, el INCAN? Bueno, tan solo en hospitalización, este, hay tres pisos de hospitalización, más adelante les comento cómo está ahí distribuido, pero en cada piso hay ciento cincuenta camas, más UCI, más UTMO, más los pacientes, por ejemplo, de, de terapias como la radioterapia, que son otras estancias cortas, hospice, que es en paliativos, y aparte la consulta externa, que alrededor de la consulta externa, más o menos, mis adscritos, mis compañeros están viendo ciento sesenta pacientes mensuales cada uno en diferentes consultas externas, no solo tenemos una, tenemos seis consultorios, y entonces cada uno más o menos oscilamos en todo esto, más todas las referencias que nos hacen llegar, entonces sí es muy grande el hospital, con mucha afluencia de pacientes. Fantástico, bueno, me imagino que ya tu experiencia es impresionante, porque ya solamente con esa cantidad de pacientes es increíble. Un poquito, este, Dana, cuéntenos, ¿por qué es tan importante la nutrición en el tratamiento del cáncer? ¿Cuáles son los, más o menos, los principales beneficios que pueden ofrecer una dieta adecuada a los pacientes oncológicos? Ok, digo, voy a aprovechar este, este momento que me brinda, no solo para platicar que la intervención nutricional se tiene que brindar o la importancia ya cuando hay un diagnóstico. Claro. Quiero retomar un poquito para hablar de los factores asociados al desarrollo del cáncer. Digo, no me voy a meter mucho en esto, pero, por ejemplo, de un gran cien por ciento de factores atribuibles, tan solo del cinco al diez por ciento tiene que ver con factores genéticos. Del noventa al noventa y cinco por ciento tiene que ver con factores de estilo de vida y ambientales. De ese gran noventa y cinco por ciento, el treinta y cinco por ciento tiene que ver con la alimentación, el veinte con la obesidad, el diez el alcoholismo, el cinco la falta de actividad física, entre el cinco y diez por ciento, el treinta el tabaquismo, el estrés, el medio ambiente donde nos desarrollamos, pues también tiene que ver. Entonces, la alimentación per se, pues es un factor muy importante para prevenir el desarrollo de esta enfermedad si queremos prevenirla, pero también está ese factor importante donde puede ser el detonante. Entonces, la nutrición es muy importante desde el aspecto preventivo, desde el aspecto en el paciente ya como tal en su diagnóstico. Y esto hablamos porque si bien los pacientes alrededor del cincuenta, cuarenta, cincuenta por ciento ya traen una una desnutrición al momento del diagnóstico, esto va avanzando según la fase de que se encuentra el paciente. Estoy hablando que un paciente ya paliativo, que nos llegan pacientes paliativos de primera vez, ya traen ahí una desnutrición o una caquexia de alrededor del setenta por ciento. Entonces, si nosotros, la importancia es que si nosotros valoramos o intervenimos al paciente desde el inicio del diagnóstico, lo que vamos a hacer es frenar o tratar de prevenir o frenar una desnutrición acelerada que per se ya la van a traer nuestros pacientes. Hablando de que el veinte por ciento de nuestros pacientes fallecen, no tanto por la enfermedad, sino por la desnutrición en sí. Es una cifra muy grande, un veinte por ciento que fallecen estos pacientes por esto. Entonces, si nosotros los vemos desde un inicio, vamos a prevenir este justo esa desnutrición, lo que nos va a conllevar a una mejor respuesta al tratamiento, una sobrevida más este más amplia, una respuesta libre de enfermedad y una sobrevida larga, menores infecciones, menores ansias hospitalarias. Vamos a intervenir también en las cuestiones del paciente en cuanto a las toxicidades y vamos a disminuir esas toxicidades, pues vamos a coadyuvar. Esa es la importancia en un paciente en una etapa curativa, pero también la intervención en una fase paliativa es importantísima. Ahí, por supuesto, los objetivos van a cambiar, pero es fundamental y vital. Ahí cambian nuestros objetivos, pero ahí mantenemos, frenamos también la pérdida acelerada de peso. Aportamos una cuestión proteica poco más suficiente. El placer por los alimentos, los deseos que tengan los pacientes también para continuar con una calidad de vida. Ahí nuestro objetivo es poder coadyuvar en una calidad de vida. Claro, claro, por supuesto. Y en referencia a lo que estás comentando, conocemos que cada país tiene sus campañas de prevención muy particulares, a la vez muy iguales en todos los países, en cuanto a la prevención del cáncer. Existen en México en particular campañas de prevención, pero que se enfoquen a nutrición, o sea, a cómo enseñar a la población a tener una alimentación más sana, a cómo prevenir, ¿no? Dirigida directamente como una campaña para prevenir enfermedades o diagnósticos oncológicos versus nutrición, no la hay. No la hay, hay campañas, sí, para prevenir obesidad infantil, hay campañas para prevenir, no sé, como todos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, que ya está haciendo como mucho, se está haciendo mucho énfasis en el aspecto preventivo. Y dentro de estos, por lo menos internamente, dentro de estos programas, pues sí hay un espacio para nutrición, pero no en sí como un gran programa nacional que hable, oye, si vamos a prevenir el consumo de ciertos tipos de alimentos, y digo, más adelantito vamos a platicar un poco más de ello, porque no es evitar nada, ¿no? Es saber equilibrar todo, pero una campaña como tal enfocada en esto, no, que sería de verdad una política pública impresionante, porque sí podríamos prevenir, y no solo los diagnósticos oncológicos, enfermedades crónico-degenerativas, pero dentro de estos programas, detección, pulmón, mama, cáncer de colon, sí le dan un espacio a nutrición, o sea, dentro de ellos, sí los hay, por lo menos internamente en el instituto y en los programas que manejan, los hay. Sí los hay, ok, excelente. ¿Existen dietas específicas, Dana, recomendadas para diferentes tipos de cáncer? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Dietas específicas, no lo podría llamar tanto como dietas específicas, sino terapias nutricionales dependiendo de la condición clínica del paciente y la etapa en que se encuentre. Ahí sí, nosotros ahí lo tenemos que valorar si el paciente, por ejemplo, está en quimio, vemos qué tipo de quimio le están dando, porque nosotros al identificar el tipo de quimio, sabemos las toxicidades con las que nos vamos a enfrentar. Digo, ya hay inmuno, la inmuno, por supuesto que es más noble, menos agresiva para el paciente, pero también sabemos entonces qué tipo de tratamiento le están dando, hacemos una proyección a futuro, lo que podemos prevenir y entonces nosotros hacemos la intervención. Hablando, por ejemplo, de otro tipo de terapias como radioterapia, dependiendo el área irradiar, entonces nosotros ya también podemos hacer intervenciones profilácticas con inmunonutrientes, con ultracéuticos que nos van a ayudar a que las toxicidades sean menos cruentas, entonces no sé, una intervención de radioterapia abdominal pélvico, pues más o menos sabemos ya lo que puede pasar, pues nosotros ya prevenimos, damos si una intervención tiene que ser, no es como que lo vimos ahorita y bueno, que le vaya muy bien, vaya, no, tenemos que estar citando a nuestros pacientes para hacerles las progresiones, porque ninguna terapia nutricional es a largo plazo, nosotros tenemos que progresar todos estos tipos de tratamientos, dosificar lo que le estamos dando tanto en temporalidad como justamente en la dosis, entonces así una dieta específica que diga para estos pacientes generalizo, no, vamos a ver dependiendo del tipo y ya se las vamos dando estas intervenciones. Claro, me imagino un poco a la mano de cuando un oncólogo o el cirujano pues empieza a armar el esquema, ¿no?, de tratamiento, pues ustedes igual, ¿no?, cada paciente me imagino tiene sus particularidades, cada paciente es diferente, ¿no?, por su condición, edad, etcétera, fantástico. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas con los pacientes con cáncer en términos de nutrición y cómo lo abordas, cómo lo aborda tu equipo? Bueno, aquí los retos es que no nos lo refieran desde temprana, desde un diagnóstico temprano, ese es nuestro reto de que el paciente a veces se pierde dentro de su tratamiento médico y entonces ya cuando el paciente está en un estado de desnutrición severo es cuando pues ya nosotros lo adoptamos o nos lo refieren. Digo, y la verdad es que el instituto sí tiene la conciencia, digo, afortunadamente de que estamos generando mi equipo, ¿qué estamos haciendo? Que mi equipo genere esa conciencia en todas las áreas de la importancia de la nutrición oncológica de manera temprana. Y entonces lo que estamos trabajando es que nos lo refieran o por lo menos aquí en el instituto hay unidades funcionales. Esas unidades funcionales es que se juntan todos los expertos de todas las áreas y entonces optan por un tratamiento bajo ese consenso de todos los expertos y la verdad es que también invitan o dentro de ese equipo también esta nutrición. Por supuesto, a veces no nos damos abasto para todos, pero saben que estamos, saben que estamos, de hecho a veces hasta hemos ido a tocar puertas, oiga, aquí estamos, no se le olvide referirnos a sus pacientes, entonces nos los envían muy favorablemente, pero yo creo que ese es como un reto mayor, el que nos lo refieran desde una temprana, para una temprana intervención. Claro, claro, porque me imagino que de repente tiene muchísimo impacto en cómo va progresando el paciente, que ustedes ya sepan qué tipo de alimentación es la adecuada para que vaya un poco en paralelo con sus terapias. Dijiste una palabra clave, todo tiene que ir en paralelo, de hecho el estado médico, la intervención médica, la intervención nutricional, la intervención psicológica, todas las intervenciones tienen que ir justo en paralelo, pero también nosotros, digo, en el departamento de nutrición oncológica estamos conscientes de que también tenemos, como bien dijiste, si nosotros hacemos una intervención temprana, pues vamos a mejorar y vamos a coadyuvar a que sea mayor éxito en equipo, pero también tenemos que demostrarlo, y cómo lo hacemos, también estamos haciendo mucha investigación, entonces también es importante documentar todo lo que hacemos y lo que sabemos aquí, es un reto también porque la cantidad de pacientes a veces es mucho y ya todos tratamos de a todos darles, pero también no dejar a un lado la parte de investigación que tratamos por todas las instancias publicar para que también nuestra comunidad dentro del instituto, nuestra comunidad nacional, nuestra comunidad internacional se dé cuenta cuál es la importancia y también pues hacemos mucha investigación y docencia aquí en el departamento. Fantástico. Muy bien, Dana. ¿Cuál es eso? En el rol de la nutrición, en la recuperación, ok, un poco ya en el post-tratamiento, ¿cómo puede la nutrición influir en la recuperación y la calidad de vida de los pacientes después que ya han terminado su tratamiento oncológico? O sea, es algo que ustedes... Sí, también. Importantísimo, por ejemplo, sobre todo en pacientes quirúrgicos, ¿no? En una... Hacemos prehabilitación quirúrgica como post-cirugía y es ahí donde ya nosotros vamos modificando la intervención nutricional dependiendo ya cómo el paciente vaya evolucionando. Heridas quirúrgicas, ileostomías, ostomías, entonces también contribuimos a toda esa parte y justamente si nosotros manejamos esa parte vamos a dar al paciente una mejor calidad de vida. Estamos hablando de también pacientes oncológicos con el grado de toxicidades, vemos cómo las toxicidades van disminuyendo o hasta van mejorando o la intensidad de la toxicidad, vemos cómo va disminuyendo con una intervención nutricional adecuada y óptima para esos pacientes. Por supuesto que también después del tratamiento y también te comento que ahí tenemos también programas para sobrevivientes del cáncer. Entonces también a estos pacientes sobrevivientes, digo, es un área específica que se encarga aquí el instituto y también nos invita mucho justo a las sesiones, justo a la educación de los pacientes sobrevivientes con cáncer. Entonces, porque a veces es como ya libre de enfermedad, la verdad es que celebración por todos lados. Eso me encanta. Me acuerdo una vez entrevistamos a un grupo, también creo que fue de España, que se enfoca solamente a los sobrevivientes. ¿Cómo es que superaste la enfermedad y ya no hay cabida para ti en post-tratamiento? Y es tan importante que aprendan a llevar exactamente una alimentación precisa, saludable, que de repente les ayude a prevenir una recaída, una residiva, etcétera. Fantástico. Dana, algunos pacientes recurren a suplementos y terapias alternativas durante su tratamiento. ¿Cuál es tu posición con respecto a estos enfoques y cómo deberían ser manejados? Sí, es muy común. Digo, ya no sé si decir si lamentablemente, pero es muy común. Bueno, nosotros nos tenemos que basar en un método científico, en guías internacionales, hay ensayos clínicos que se pueden llevar décadas para poder determinar la seguridad de un medicamento o de un suplemento para algún paciente que tenga éxito en el tratamiento, que no sea cruento. Muchas cosas que se hacen con este tipo de estudios, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en esas intervenciones, guías clínicas nacionales, internacionales, pero los pacientes, siempre lo comento, o sea, no es que lo hagan como a propósito de tomar. Bueno, hay terapias alternativas que mientras sean tomadas, a nosotros nos perjudican porque no sabemos el grado de toxicidad que esta cause, porque no hay nada documentado, no hay un método científico que lo avale. Y a veces los pacientes debutan con toxicidades hepáticas o hematológicas, pues muy severas. Entonces, por supuesto que el médico, pues dice, está una toxicidad grado 2, 3, pues entonces modifica la dosis o ya es un grado mayor, pues retire el tratamiento. Pero a ciencia cierta no sabemos si fue el medicamento de la quimio, por ejemplo, o la terapia alternativa que están consumiendo. Sé que lo hacen como un acto de despe, como un acto de esperanza, como un acto de que eso les puede también ayudar, pero realmente no sabemos qué tanto complique. Puedes decir es que fue el medicamento el que le hizo daño, pero a veces el médico no sabe si está tomando una terapia alternativa y entonces eso hay que documentarlo bien, que el paciente sea muy honesto en decir lo que está tomando. Hay cosas, digo, que realmente no impactan tanto un método alternativo, no sé, como ir y abrazar un árbol o rezar o meditar, pues estas cosas al contrario nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Digo, tampoco es como que esté en un método científico que abrazar el árbol, ¿no? Pero pues no interfiere con el tratamiento, pero terapias alternativas tomadas como test, bueno, he escuchado, Sam, tantas cosas rarísimas que ya no sé qué. Me imagino, me imagino. Yo creo que eso es en todos los países también, Danaí. Y entiendo tu punto, porque claro, tú como paciente, pues obviamente te vas a agarrar de todas las alternativas que estén a tu alcance, ¿no? Si piensas, pues, que eso va a tener algún beneficio, pero entiendo perfectamente lo que dices que, pues, interfiere, ¿no? Con el tratamiento científico, vamos a decir, y es muy difícil para ustedes de repente determinar qué está afectando, ¿no? Y cómo explicarle de repente al paciente, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de dietas extremas, las cuales siempre se ponen muy de moda y pueden afectar, ¿no? Se ha hablado mucho sobre las dietas extremas, como el ayuno intermitente, por ejemplo, que está tan de moda ahora, o estas dietas cetogénicas, o keto, como les llaman, o keto, para combatir el cáncer incluso. ¿Qué opinas tú sobre estas prácticas? ¿Y tú crees que existe evidencia científica que los respalde? Mira, evidencia científica como tal aún no existe, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque también tenemos que individualizar a nuestro paciente. Si yo tengo un paciente con una desnutrición, una depresión importante, donde solo el paciente en cierto momento, por cuestiones de síntomas clínicos adversos, no come, vomita, y lo único que tolera es un jugo, una fruta, por supuesto que le voy a decir, cómaselo. No le voy a decir, no, es fruta, es azúcar, no se la coma. Claro. No, creo que tengo que valorar el riesgo-beneficio. No en todos los pacientes está indicado, y mucho menos en pacientes oncológicos, con un grado de desnutrición severa, un tipo de restricción absoluta. Estoy hablando en todos los sentidos. Claro. Como mencioné, estas dietas tipo cetogénicas, pues no lo voy a, estos pacientes con una depresión, no los voy a restringir. Si es lo único que comen, al contrario, pues necesito yo algún tipo de suplemento, que en dosis muy pequeñas, me dé un alto aporte de energía, de carbohidratos, proteínas, de lípidos, de todo. Y a veces también es por la tolerancia que ellos tienen. Ahora, existen otros tipos de diagnósticos oncológicos, donde los pacientes, pues tienen mayor aumento de peso, resistencia a la insulina, o por ende también el tipo de tratamiento provoca un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, etcétera. En eso no es que vaya a llevar una dieta cetogénica absoluta como tal, pero tengo que considerar una disminución, por ejemplo, en hidratos de carbono simples, que me puedan perjudicar a mi paciente. Entonces, aquí los individualizamos, hacemos sus cálculos, y tratamos justamente de hacer un mejor aporte proteico o lipídico de muy buenas características para que también me ayuden la cuestión lipídica con desinflamación sistémica, el aporte proteico para que no se me genere una sarcopenia, sabemos que haya obesidad sarcopénica. Entonces, cuidamos todas esas partes y por supuesto cuidamos también pues la cuestión del metabolismo, de la glucosa y de insulina en estos pacientes, haciendo restricciones pues de carbohidratos simples, pero los ajustamos, no es que definitivamente no, cero, porque está en tratamiento. Entonces sabemos también que esto va a ser como muy fluctuante. Hay días que le va a ir muy bien, hay días que no le va a ir tan bien. Entonces también tenemos que hacerlo muy cuidadoso y dependiendo del tipo de diagnóstico, condición, estadio del paciente, etcétera. Exacto. Y no, o sea, como hablaste antes, ¿no? de que el gran porcentaje, el gran peso que tiene la nutrición, ¿no? La alimentación en la prevención, en la prevención del cáncer. ¿Qué opinas entonces sobre tantas personas que sabemos que hacen este tipo de ayuno intermitente o, por ejemplo, se abstienen totalmente de carbohidratos o como le llamamos vulgarmente o comúnmente los carbohidratos malos? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué recomiendas tú? O sea, siempre se habla, bueno, la dieta mediterránea es la mejor, pero si lo puedes decir en palabras sencillas de repente, ¿cuál es tu consejo en cuanto a prevención? Bueno, primero que acudan con un profesional de la nutrición. Uno, que no tomen dietas ni ayunos intermitentes ni dietas cetogénicas porque me la recomendó la tía, la prima, la hermana o lo vi en internet y lo bajé. Uno, primero que acudan con un profesional de la nutrición. Él les hará un screening tanto de parámetros bioquímicos, clínicos y entonces ahí determinamos si sí es indispensable. Te voy a poner un ejemplo. Por supuesto que un ayuno intermitente bien cuidado y también con una temporalidad vamos a ayudar, por ejemplo, a un mejor control metabólico. Estoy hablando de una hipertrigliceridemia que he visto pacientes con hipertrigliceridemia. Ahí tengo que hacer, puede ser una opción, un ayuno intermitente, pero este tiene que ser bien cuidado y vigilado porque dentro de ese ayuno intermitente tengo que fijar ese periodo de horas. No es nada más como que hoy lo hice por moda y mañana no y luego sí, sino nosotros vamos a ir vigilando a nuestro paciente. sabemos bien que si no cumplen ese ayuno pues hay un descontrol metabólico mayor cuando intentamos. Tenemos que llegar a un umbral de ese ayuno para que entonces ya todo este mecanismo funcione o esta intervención funcione, pero tengo que estarlo vigilando para que no se me vaya a descompensar de otras cosas. Pero yo lo empiezo con un objetivo. Tengo que ir por un objetivo que es a lo mejor un control metabólico. Cumplí con mi control metabólico y entonces podemos retomar pues hábitos saludables y hacerlo poco más equilibrado. Si este plan está bien cuidado, no me condicionó ninguna alteración a mi paciente, está contento, disfruta sus alimentos, disfruta sus tiempos de sus alimentos, podemos continuar de manera vigilada. Esto hablando de un ayuno, pero el ayuno tiene que ser cuidado. Su profesional de la nutrición les dirá cuáles son esas ventanas de ayuno científicamente demostradas para hacer ahí un cambio metabólico, porque hay otras que no lo son. En cuanto a dietas cetogénicas, pues hay pacientes sí, a lo mejor con un importante descontrol en el peso, que a lo mejor sí me pueden ayudar, pero previo analizo sus bioquímicos, analizo sus clínicos, analizo todo y entonces puedo hacer esta terapia cuidada, suplementada y también cuando ya llegué y fijé mi objetivo, tengo que ir desescalando de una manera hasta cierto grado científica y sana para que esto no es como que ah, ya déjalo, mañana ve y cómete un pastel porque ya logramos. No, tenemos que ir desescalando. Claro, esto también es lo que pasa con todo, que todo pues tiene tantas cosas positivas y tantas cosas negativas y yo creo que el tema de las redes sociales como dijiste tú me lo bajo de internet lo veo en un TikTok o en una en lo que sea yo creo que pues es algo que va a influir de repente no en una forma muy adecuada ¿por qué? porque yo creo que pues muchísima gente no va a un nitrólogo no tiene no tiene acceso simplemente a asistir a tener algo controlado ¿no? Para las personas que no tienen acceso a ir con un profesional en general si tú estás tratando de de llevar una dieta saludable ¿aconsejas o no aconsejas el tema del ayuno por ejemplo que la gente creo que es masivo que se está haciendo a nivel internacional? Híjole creo que definitivamente si no es guiado por un profesional no lo recomendaría porque después vamos a hacer otro descontrol que ahora hay que corregir ese descontrol entonces porque no todo posiblemente a mi prima le funcionó pero no lo que le funcionó a mi prima le va a ser bien entonces yo creo que si no sabemos el individuo si trae consigo algunas otras patologías que pueda ser contraproducente no lo es para todos o sea realmente estas dietas o terapias de moda no lo son para todos o sea si hay algunos que les funciona y pues bravo y si se sienten bien pero si les recomiendo que después se vayan a hacer un con su médico con alguien pero no lo recomendaría como agarrarlo solo bajo de internet y lo hago porque tú me la diste Sam es muy diferente a su vecina también es irresponsabilidad de la gente que si funcionó ten toma a mi si me funcionó preferiría yo Sam que no lo hicieran a menos que no fuera algo guiado luego tienes claro tantas personas que están en internet que de repente no tienen un grado profesional y están aconsejando de una manera muy fuerte a que esto sirve y esto no sirve entonces es un poquito de todo entonces el tema de lo que es la industria de la alimentación y el cáncer existe una creciente preocupación sobre los productos ultraprocesados y su relación con el cáncer ¿crees que la industria alimentaria o alimenticia debería ser más regulada para prevenir el cáncer? yo creo que si tenemos que generar una conciencia de educación primero las industrias también involucrarse mucho con la sociedad médica con la sociedad de salud porque realmente también es incorrecto empezar una guerra contra la industria creo que si son se hacen como este tipo de opción de involucrarlos a todos en esas políticas públicas para mejorar una sociedad estoy en pro de eso ¿no? pero que también las grandes industrias pues conozcan todos estos estudios que se han hecho durante muchos años de cómo ciertos aditivos pues repercuten con la salud y con un diagnóstico oncológico y entonces posiblemente se encuentren alternativas para modificar justamente este tipo de alimentos ultraprocesados o hasta dar opciones para otro tipo de alimentos sin que ellos pierdan y sin que la sociedad pierda por supuesto que en teoría todo está por lo menos en mi país por lo menos todo está regulado hay todos estos aditivos dentro de los productos están regulados pero también hay que tomar conciencia de cuánto o sea ellos te pueden decir pues mi producto está regulado pero ahora decir ah bueno como está regulado entonces ¿sabes qué? voy a libre a libre demanda voy a tomar esos alimentos y eso es lo que eso es lo incorrecto el no saber cuáles son hasta las dosis que pueden ser severas ante para un diagnóstico de hecho hay una gran este si le podemos decir así semáforos sobre los factores que son documentados con un peso científico importante para el desarrollo de cáncer los carcinógenos entonces que eso está también visto por la FDA y todas estas cuestiones regulatorias y entonces si se habla que un exceso por ejemplo o hasta el tipo de cocción de los alimentos pues se va a generar algún diagnóstico oncológico te estoy hablando que en estudios que se han hecho estamos hablando que más de 100 gramos de carnes rojas al día puede provocar un cáncer de colon o un cáncer de estómago entonces eso la verdad es que no es que voy a satanizar no coman carnes rojas claro que sí pero estamos hablando de dosificaciones dos o tres veces por semana cantidades adecuadas combinarlos con alimentos adecuados porque también hay nutrientes que nos van a ayudar a neutralizar todos estos carcinógenos o embutidos que tienen nitratos nitritos nitrosaminas que de manera natural pues pueden en dosis elevadas puede ser un carcinógeno pero hay que modificar las dosis hay que digo desde la cuestión del área de la salud pues hay que educar a nuestra población cuando es una dosis saludable exacto es que como todo todo radica un poco en la educación y sería fantástico que desde que estamos pequeñitos la nutrición sea parte importante de la educación que reciben los niños porque pues con eso crece se hace un hábito es bastante me imagino que tú lo verás mucho cambiar el estilo de vida y cambiar el tema de alimentación en cada paciente después de una edad me imagino pues que es más más difícil ojalá que bueno poco a poco yo creo que sí se van viendo cambios y se va viendo como como todo se va inclinando hacia una educación hacia una alimentación más sana poquito ya para ir para ir cerrando Dana consejos consejos para pacientes consejos de prevención consejos para familiares ¿qué consejo en realidad le darías a los pacientes y su familia sobre la importancia de la nutrición en cada etapa del tratamiento del cáncer sobre todo en nuestras familias hispanas que somos todos tan unidos que siempre está pendiente el padre la abuelita todo el mundo en cómo cuidar de repente una persona que está justo atravesando un tratamiento ¿no? Claro digo el primer consejo es que tanto pacientes como familiares también pidan a su médico que lo refieran para una valoración e intervención nutricional temprana posterior posterior ahí que sepan que las terapias si van a tener una repercusión con el estado nutricional pero mientras estén dentro de un de digo de un este previamente que los haya visto su nutriólogo los vamos a estar cuidando en toda en todo este camino que también sepan que va a haber momentos buenos y que va a haber momentos malos que la familia por supuesto o el cuidador primario digo tiene que se estrese lo que tenga que estresarse como un factor de sobrevida no como para una limitante a veces su paciente va a decir no tengo hambre de verdad no tengo hambre no se estresen no le den de comer en ese momento obvio ya después van a buscar en el día un mejor momento donde diga ya este es mi momento ahora si tengo hambre entonces aprovechar ese mejor momento y darle de comer va a haber momentos en que su paciente se diga quiero dormir déjenlo dormir porque están hay algo que se llama por ejemplo nadir de quimioterapia y es cuando están pasando por estas etapas de las toxicidades o los los síntomas clínicos más adversos y a veces el cuerpo necesita descansar necesita a veces también descansar del alimento pero vamos a tener un mejor momento el familiar es como ya llevas un día que no has comido bien al siguiente vamos a hacer una intervención dentro de la terapia que ya te dieron entonces que vamos a ir poco a poco este para que solvente este paso dentro de la terapia curativa dentro de ya de un estado paliativo también hay mucho que hacer que el placer por los alimentos que en familia si al paciente a veces se le va a antojar algo que en su vida si le había antojado que se lo brinden que lo hagan en un ambiente de paz en un ambiente de armonía y que también los familiares y los cuidadores digo valga la redundancia se cuiden realmente también ellos necesitan estar fuertes necesitan también comer bien necesitan alimentarse necesitan descansar necesitan distraerse para que ellos estén bien como robles para su para su paciente y para ellos mismos por supuesto pero que dentro de toda esta etapa vamos a tener etapas muy buenas vamos a tener etapas donde vamos a echar mano de algún suplemento alimenticio y que para eso tienen a su profesional de la nutrición que siempre los va a estar acompañando y que el objetivo de todo pues es llegar al éxito que es la la parte curativa ya de toda esta enfermedad excelente bueno muchísimas gracias dana por tu tiempo creo que toda la información que has compartido ha sido excelente y felicitarte sobre todo por tu trayectoria que ha sido bueno según lo que cuentas fantástico me imagino el reto que es el cargo que desempeñas dentro de una mega institución como lo es el instituto nacional del cáncer así que no sé si tienes algún mensaje final que quieras enviar no pues agradecerte a ti digo por siempre tener me encanta que tú siempre le das la importancia a todos los aspectos para cuidar al paciente con cáncer este eres una gran portavoz también eres una líder en esto por hacernos de una manera muy sencilla llegar a masas de públicos y de y transmitir también nuestro conocimiento de una manera súper agradable súper sencilla y súper cordial y pues también agradecerte a ti y pues que si alguno de tu audiencia de tu público tiene alguna duda pues aquí estoy para lo que se les ofrezca a través de ti o ya como tú me digas claro claro que sí para nosotros es muy importante como dices tú darle importancia a cada uno de esos aspectos que va de la mano tanto en la prevención como en el tratamiento y y post tratamiento de cada uno de los pacientes oncológicos así que muchísimas gracias nuevamente Dana y bueno a todos los que nos están escuchando si tienen alguna pregunta cualquier cosa que quieran saber directamente por favor déjenlos en los comentarios y seguro Dana nos responde así que bueno muchísimas gracias nuevamente gracias hasta luego chao chao